¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a ¿Qué está pasando? Es que huele a perro mojado. Bien. Vamos ya con mi editorial. ¿Estoy guapo para el editorial? Mucho. ¿Estoy guapo? Mucho, mucho. Es que ni siquiera me han mirado. Eres como un marido ya de años, pero sin ninguna de las ventajas. Porque tú no quieres. Bueno, editorial. El editorial de ¿Qué está pasando? Mi editorial de hoy va dedicado a los periodistas encargados de redactar los pies de foto. Chicos, sabemos que es un trabajo desagradecido, que os obligan a decir mucho en muy poco espacio, pero aún así, hombre, no todo vale. Porque imaginaos que un cirujano, por ahorrar espacio en el quirófano, os operará de pie o colgado de una percha como un ternero de Mercamadrid. Digo esto porque algunos pies de foto se pasan de creativos. Por ejemplo, este que hemos visto hoy en el mundo. Bien, la foto nos muestra a la candidata del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, sujetando un huevo de avestruz. El pie de foto podría haber sido Alicia Sánchez Camacho sujeta un huevo de avestruz o compra un huevo de avestruz. Pero el periodista dejó volar su imaginación y optó por... Los huevos de Alicia. Los huevos de Alicia. Así, sin más, ¿eh? Que parece el título de la versión porno de Alicia en el País de las Maravillas, protagonizada por Carmen de Mairena. Los huevos de Alicia. Que Alicia Sánchez Camacho los tiene muy gordos, sí. Que un político sujetando un huevo te pone el chiste en bandeja, correcto. Pero hay que contenerse. Porque si no, en algún medio contrario al PP, podrían titular esta foto con un... Alicia nos toca los huevos y eso no se puede consentir. Y hasta aquí mi editorial. El editorial de ¿Qué está pasando? ¿Cómo molo? ¿Cómo molo? ¿Cómo molo, 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 cómo molo, cómo molo? Vamos ya con la información porque faltan nada más que 96 horas para el evento deportivo del año. El clásico que, como sabéis, esta vez es el lunes. Y como encima no es en abierto, lo viviremos así. Así es, este lunes dejamos el sol para pasarlo en el bar viendo el fútbol. Y el partido, por supuesto, ya se va calentando desde las portadas de los periódicos deportivos. Déjame adivinar. Mourinho ha aparecido en la portada del Marca y ha dicho Os vamos a ganar a todos, malditos culés. ¿Es Mourinho o un gallego con faringitis? Es que no se sabe. No lo sé. Bueno, la portada está muchísimo más currada y es muy sorprendente. No es con Mou. Mira, es una cosa que nos ha dejado a todos de lado. Es Cristiano Ronaldo diciendo ganaremos. ¿Eh? Es una cosa sorprendente porque habitualmente lo que dices es vamos a perder. ¿Qué es esto? Sí, sí. Me he sorprendido tanto como cuando me regalaste un disco de Cher para mi cumpleaños. Ya, ya. Lo que pasa es que hay que mirar más allá. Ahora, mucha gente puede pensar, hombre, es una portada muy simple, no calienta nada. Bueno, es que es parte de un críptico mensaje que CR7 nos quiere enviar a través de las portadas de marca. Hoy ha dicho ganaremos, pero mañana dirá por. El sábado dirá Miss. Y el domingo, como es el Día del Señor, pondrá Santos. Así ya el lunes podrá rematar con un Ronaldos. Con lo cual, todo junto queda por Miss Santos Ronaldos. Ganaremos por Miss Santos Ronaldos. Por no decir huevos. Ah, igual lo habías pillado ya. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo te quedas? ¿Has pillado el crítico mensaje en estos titulares o no? Claro. Sí, ¿no? Lo has pillado. Vale. Sí. ¿En serio? Sí. Vale, vale, vale. Bye, bye, mi picolísima dama. Venga, buen final. Hombre, es que tenía más cosas. Llevo todo el día preparándomelo. No, es que con Concha Velasco allí bailando en la moto y yo no puedo hacer ni nada de nada. Pues hasta aquí el se lo que hicisteis. Le pese a quien le pese. Aquí me quedo. Pero de jueves, tranquilos. Que ya estamos preparando el programa de mañana. Y seguro que nos sale muy bien porque nos va a ayudar la valiente que todos los días hace un trío con Bonafuente y Berto. Ana Morgade. No os lo perdáis. Ya sabéis, a las 3 y 20. Un beso, corazones. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más. Un beso. Una vez más. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.